La decisión de dimitir ya estaba tomada, dicho Cristina Cifuentes. La difusión del vídeo por parte de OK Diario lo ha adelantado. Una decisión que pensaba anunciar el día 2 de mayo, después de la realización de los actos institucionales, pero que como consecuencia de las publicaciones de hoy he decidido adelantar, que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. La amenaza, la posibilidad real de que la izquierda del Partido Socialista, junto con Podemos y el apoyo de Ciudadanos, pudiera gobernar en la Comunidad de Madrid, pues indudablemente es algo que a mí me ha hecho reflexionar mucho. Asegura haber sido objeto de una campaña de linchamiento. Una campaña que ya dura bastante tiempo, una campaña que dejó de ser política para convertirse en personal. Sobre el polémico vídeo, asegura que ya quisieron extorsionarla. Me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por un importe de 40 euros. Me lo dijeron a la salida, los aboné en ese mismo momento. La ya expresidenta madrileña ha declarado sentirse orgullosa de su trabajo. A pesar de la dureza del momento, a pesar del dolor personal que yo siento, yo creo que mi padre se sentiría y se siente orgulloso de mí. Cifuentes no ha aclarado si abandonará su escaño en la Asamblea, pero en un mensaje a los diputados populares manifiesta estar segura de que seguirá presidiendo el PP madrileño. Lo más relevante es que Cristina Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer. Creo que era obligado a su misión en esta situación. Hemos oído sus explicaciones, ella tiene derecho a darlas, pero el Partido Popular a partir de ahora abre una nueva etapa en la Comunidad de Madrid y espero que estas cosas no vuelvan a producirse. Una compra en un supermercado, yo me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por un importe de 40 euros. Me lo dijeron a la salida, los aboné. En ese mismo momento el asunto no tuvo mayor trascendencia. Me he saltado también semáforos en rojo. Seguro que he hecho cosas peores como cualquier otro. El hinchamiento también ha habido. Mañana, tarde y noche. Una situación en la cual hay una moción de censura planteada. Había tomado una decisión, una decisión que pensaba anunciar el día 2 de mayo, después de la realización de los actos institucionales, pero que como consecuencia de las publicaciones de hoy he decidido adelantar, que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. La amenaza de que la izquierda del Partido Socialista junto con Podemos y el apoyo de Ciudadanos pudiera gobernar en la Comunidad de Madrid, pues indudablemente es algo que a mí me ha hecho reflexionar mucho y mientras yo pudiera, iba a tratar de evitar que todo eso que hemos estado construyendo ayudara a las personas que más lo necesitan con medidas muy concretas, porque la alternativa es un gobierno de izquierdas que indudablemente no solamente subiría los impuestos y destruiría muchas de las cosas que se han hecho, sino que yo creo que llevaría a cabo una gestión negativa. ¡Gracias!